Teatro de la Torre 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 Yo creo que va a ser una linda fecha Para disfrutar y para festejar un poco Y teniendo en cuenta esto de que quizás no se esperaban tanto la repercusión de la banda Quería preguntarte ¿Cuáles son las expectativas que tiene para mañana? Y para mañana las expectativas que la gente le cope, que les guste, para mí también es muy emocionante porque yo nunca toqué en el Teatro de la Torre, más allá de la Jam, pero nunca toqué yo con una banda propia, no sé los chicos, pero nada, está buenísimo hacer acá, jugar de locales y también en el teatro que es otro ambiente que quizá puede llegar a otra gente, que quizá no es de los bares, por ejemplo, no sé, mi abuela va a ir con sus amigas, entonces quizá gente que no escucha esta música o que no es de la movida nocturna que le puede llegar a gustar, yo sé que hay mucha gente que va, ya está abonada a los Music Sessions, así que nada, llegar a otro público y hacerla bien. Buenísimo, en el caso de que quieran enterarme de todas las actividades que estén haciendo desde NotOK, ¿cómo puedo hacer para enterarme? Bueno, nos pueden seguir en Instagram, estamos como NotOK Banda, ¿no? Si no me equivoco, sí, NotOK Banda, y tenemos también un Facebook con el mismo nombre, que es NotOK Banda, ahí nos pueden encontrar y, bueno, constantemente subimos info, historias sobre la fecha, un poquito de ensayos, algunas fotos, pero info en general en el Instagram, más que nada. Buenísimo, y en el caso de que debe adquirir las entradas, bueno, la gente que, bueno, lo va a ver esta noche en Noticiero, ¿se puede acercar directamente mañana a boletería? Sí, las pueden adquirir por el teatro, ya se están vendiendo las anticipadas a 2.000 pesos y mañana en Puerta van a estar 3.000, si no me equivoco. Así que sí, las pueden adquirir ahí en la boletería del teatro. Genial, muchachos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias.